¿Cómo trata el Señor? Con la soberbia Dice que a los soberbios Él los pija de lejos, aleluya Dele palmas al Rey, ayúdeme Alégrese Sí, Señor Una noche me acosté Salí soñando inmediato Que la gente me aplaudía Y admiraban mi retrato Tú eres el Rey de la Sansa Así todos me decían Y yo inflado en mi orgullo Su adulación residía Y de repente oí una voz Como destruendo de agua Y me dijo quién eres tú Para que tomes mi gloria Y yo solo soy el que soy Y no hay otro como yo Vuélvete a mí de inmediato Porque la zarza has oído He aprendido A darle solamente a Él la gloria La honra Y la alabanza de luz Santificado Santificado Sea tu nombre Y a su nombre Una noche me acosté Salí soñando inmediato Que la gente me aplaudía Que la gente me aplaudía Y admiraba mi retrato Tú eres el Rey de la Sansa Así todos me decían Y yo inflado en mi orgullo Su adulación recibía Y de repente oí una voz Como destruendo de agua Y me dijo quién eres tú Para que tomes mi gloria Yo solo soy el que soy Y no hay otro como yo Vuélvete a mí de inmediato Porque la zarza soy yo Yo soy la zarza Yo te lo digo Yo soy la zarza Como la zarza ardía Consultado en Hechos 730 Verás lo que le decía Yo soy la zarza Quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que estás pisando Santo es Aleluya Yo soy la zarza Gracias Señor Yo soy la zarza Yo soy la zarza Por más que lo traten de negar Yo soy la zarza A Moisés ahí hablé Y luego quitó el pie Y a mi pueblo esclavizado Por faraón Ahí saqué con todo y oro Yo soy la zarza Dice yo Yo soy la zarza Dice la Biblia Que a su pueblo Lo cubría en el día Con una columna de nube Yo soy la zarza Y en la noche Lo cubría del fuego Lo cubría del frío Con una columna de fuego Aleluya Gracias Señor Por ese fuego Cuando puede sentir ese fuego Palabra Santa dice Que Él habita en medio En medio de un pueblo Que le alaba Dios habita en medio De la alabanza Dice Yo soy la zarza Yo soy la zarza Por más que lo traten de negar Yo soy la zarza Yo soy la zarza Yo soy la zarza Por más que lo traten de negar Yo soy la zarza 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 Por más que lo traten de negar Yo soy la zarza Así se le toca a Dios Con esos timbales hundidos De mi hermano Chay De allá de Cuchitán Sí Señor Yo soy la zarza Yo soy la zarza Por más que lo traten de negar Yo soy la zarza Yo soy la zarza Yo soy la zarza Por más que lo traten de negar Yo soy la zarza ¡Upa! ¡Y Señor! ¡Gos vemos! ¡Aleluya! 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 Gracias.